Hola que tal, bienvenido nuevamente a Luces de Mi Tierra 502, es un gusto para mi saludarle nuevamente a través de este video, esperando que se encuentren bien, nos encontramos de camino hacia la ciudad del progreso Jutiapa, acá nos encontramos en el camino que nos trae de la ciudad de Jalapa, que nos lleva hacia el progreso y muchos lugares, así mismo le doy las gracias a los nuevos suscriptores que se han unido al canal, muchas gracias por el apoyo, así mismo los invito a los que no se han unido al canal que se que se unen al canal, verdad, para apoyar este canal El progreso Jutiapa también es conocido como Achuapa, que significa el río Achote así que acá estamos ya en las primeras casas del progreso, verdad, y pues acá vine yo a tomarle videos para mostrarles a ustedes como se encuentra ahora en el 2023 espero que les guste este video, de la carretera que nos lleva hacia el interior del progreso nos encontramos acá en Puente de los Olores, pasando por el río Chiquito, así se llama este río acá iniciamos ya en las primeras casas, como les digo, verdad, de este lugar El progreso es un lugar muy grande y de mucho comercio, ya que es un lugar muy visitado por las personas como podrán ver acá, el camino está muy bien pavimentado, verdad, no hay baches, no hay nada, gracias a Dios en este año que pasó se reparó, se reparó la calle, verdad, ahora nos encontramos acá por las cinco calles y acá la gente se dedica al comercio, verdad, también tanto como la agricultura, la siembra de tomate frijol, sandía, melón, cebolla, etcétera ahora nos encontramos ya llegando acá a la calle que nos trae de Santa Catarina Mita y lleva hacia Jutiapa, verdad por acá se encuentra delante de una gasolinera como ustedes podrán ver ya estamos más al centro de este lugar del progreso a Chuapa como les decía, acá hay mucho comercio, ya que se encuentran muchos negocios y es un lugar muy muy visitado por las personas espero que les guste este vídeo de acá de progreso iniciamos el vídeo allá en el camino que nos trae de Jalapa, verdad ahora nos encontramos ya a un costado de la despensa familiar y pues como les decía, acá hay mucho comercio amigos y pues los invito nuevamente a que se suscriban al canal si ustedes no se han suscrito ahora nos encontramos ya un poco más cerca del centro comercial y el Banco Ban Rural acá les dejo yo el vídeo amigos para que ustedes lo vean y que ustedes se den cuenta cómo se encuentra ahora en el 2023 y aquí ya estamos de Semana Santa acá estamos ahora pasando a un costado del centro comercial pues adelantito estaremos dando la vuelta y retornando hacia la carretera que nos lleva hacia Santa Catarina Mita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!